¿Está entrando? Excelente. Vamos a ver. Gracias. Excelente. Vamos ingresando a Excel. Gracias. Gracias. ¿Ya, ingresa el Excel? Uri, miren que es hasta las cinco y cuarto. ¿Cómo? Aquí. La clase se graba. Se la paso. ¿Ya se la hacen, no? Ya. Vamos poniendo los datos de la página web. Número, nombre, en la fila 6, ¿no? Columna A. Y ya vamos a repasar Excel. Gracias. 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 Vamos a repasar. ¿Cierto? Por el próximo de C, ponerlo en la columna C, ¿cierto? La fecha actual dice que ponga más por delante, más, Y la frase hoy abre y cierra las paredes. Y la frase hoy abre y cierra las paredes. Y la frase hoy abre y cierra las paredes. Gracias. 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 Vamos con la fórmula. Bien. Vamos con la fórmula. Ya. Lo vamos a hacer de dos formas. Bien. Una. Una. La que está haciendo acá. Su compañera. ¿Qué dice? Si para calcular. Va a depender lo que diga en la celda C. Todos tienen C8. ¿No? No. Entonces dice. Si en la celda C8 compare. ¿Ya? No olviden que la función de sí. Dice que. Dice que. Primero está. Lo que es. La celda. Luego viene. El operador. Y luego viene. El valor. El valor. Y el número. Y de normal. Si la letra. Va en. En el caso de acá. Vamos a comparar. Si dice. Comparamos. Si dice. El P. Como es letra. Lo voy a poner. Entre comillas. Y le voy a decir. Si dice. Ya. Si dice. Si dice. Va a ser el resultado. 700. Ya. Pero. ¿Qué pasa. Si no dice. Otra. Comparación. Otro. Ahora. Otra. Condicionante. Y. Le vuelvo a poner. Otra vez. La misma celda. Cosa que. Si no dice. Si. Que busque. Otro parámetro. Otro dato. Pero en la misma celda. Entonces le decimos. Si en la celda. Ya. C8. Dice. 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 Matrimonial. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser el cómplice? 500. 8. Pero. Si no dice. No dice. Matrimonial. Otro. Si. Abrimos. Otro. Ya. Y le decimos. Si. C8. Es. Igual. A. Doble. Si dice. Doble. Va a ser. 300. Cuándo. 380. 380. 390. Ya. Caso contrario. Dice. Otro 7. Dice. 8. No dice. No dice. No dice. No dice. Doble. Si dice. Simple. 7. Si dices simple, ¿cuánto va a ser? Doscientos, cinco. Caso contrario, cero. Ahí recién se cierra todos los paredes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, y esa sería una fórmula. Permítanla. Gracias. 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 ¿Por qué vale más este? Porque es más... ¿Perdón? Se requiere más concentración. ¿No? Entonces, acá la fórmula que hemos hecho es dependiendo del dato que está aquí. Si ustedes dicen, ¿y para aquí hicimos una fórmula si solamente se utiliza para 5? Esta fórmula. Esta fórmula se utiliza cuando usted tiene un registro bastante largo, ¿ya? Y en ese registro bastante amplio, bastante largo, ¿ya? Aplica para todo. O sea, usted no tiene que estar haciendo uno por uno, ¿sí? Así que si usted, por ejemplo, en este se equivocó, no era doble, el cliente viene y le dice, mi tipo de habitación no es doble, es suite. Entonces, usted le cambia, escriba su. Encima, ahí, su. S y la u. Ahora, auto rellenar. Le da enter. Y acá, el costo cambia. ¿Sí? Entonces, si usted le pone S y acá en el primero, le dice, no, mi tipo de habitación no es suite, es simple. Aquí, déle clic. S y. Auto rellenar. Le da enter. Y el costo automáticamente se actualiza. Por eso es que se utiliza fondo. ¿Por qué? Porque si usted, este dato de aquí aplica a los demás, pues imagínese estar corrigiendo acá el costo. Luego, el importe. Luego, los descuentos. Y luego, lo que va a pagar. Y por último, es la factura. ¿No? ¿Sí? Entonces, por eso es que se hace con fórmula. Vuelvo a poner la B, acá arriba. Era doble, ¿no? Enter. Y automáticamente. ¿Sí? Ya. Esta es una fórmula de aplicar la función C. La otra es la siguiente. Vamos acá, costo de habitación. ¿Ya? Para el costo de habitación, elimínalo. ¿Cierto? Me va a decir, ¿y por qué? Si te costó hacerlo. Selecciona otra vez. La casa. Nos situamos donde queremos el resultado. B8. ¿Ya? Ahora, vamos a utilizar en la barra. ¿Cómo se llama esta barra de acá? Lo voy a hacer hacer en dos formas de tamaño oficio. La parte de la ventana de Excel. Barra de fórmulas. ¿Ya? En la barra de fórmulas está el indicador de celda. ¿Sí? ¿Cuántas filas, cuántas columnas tiene una hoja electrónica? ¿Por qué se lo denomina al archivo de Excel libro? ¿Cuántas hojas puedo almacenar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda de esto lo que han avanzado en Excel? Se lo denomina libro al archivo de Excel porque puedo almacenar 255 hojas. En una hoja almacena un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas. ¿Ya? Y columnas dieciséis mil trescientos setenta y cuatro. Por ejemplo, presionen la tecla control sin soltar la flechita hacia abajo. ¿Ya? Y se va a ir a la última fila. Control y abajo. ¿Cuánto dice acá? ¿Perdón? Un punto. Ya. Lo que acá está. Un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas. ¿Cómo se llama la última columna? ¿Cómo se llama la última columna? X, F, D. Control a la derecha. La última columna. X, F, D. Seleccione la celda. X, F, F, 20 mil. ¿Cómo hace para seleccionar esa celda? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esa celda el dato a este correcto está mal escrito. ¿Ya? Ahora, resulta que usted le puso un millón y hará dos millones. ¿Cómo hace para seleccionar esa celda? ¿Cómo hace para seleccionar esa celda? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿El uno? Entra. Entonces, ¿Vais a situar en qué celda? En la columna. Si yo quiero regresar, también lo puedo hacer con control arriba, control a la izquierda. ¿Sí? ¿Ya? Pero me dice, situarse en esta casilla. X, F, 20 mil. ¿Por qué? Porque en esa celda está el error y hay que corregirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente acá arriba, para que pueda situarse bien aquí estos tres puntitos. Ahí, miren, se situa en esos tres puntitos y lo lleva hacia su derecho. ¿Para qué? Para que el indicador, no se emocione, para que el indicador de celdas, ¿Ya? Se llama AN. El cuadrillo. Entonces ahí, dele. Suéltalo. ¿Se pasa? Ahora, ahí arriba, A1, bóbelo, X, F, 20 mil. 20 mil. Entra. Entonces, ¿Dónde se fue el curso? Allá. Allá. En la columna, X, F. ¿Y en qué fila? La 20 mil. Así que si usted tiene un listado bastante largo, y le dice, a ver, que en el registro 20 mil está el error. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Simplemente acá escribimos la celda, el nombre, si es la columna A, B, C, dependiente. ¿Sí? 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 y acá abajo me dice cómo trabaja esta función, cuál es el procedimiento, entonces el procedimiento me dice que primero tengo que hacer una pregunta lógica, una prueba lógica, para que te dé el resultado dependiendo si la pregunta es verdadero o si la pregunta es falsa, le damos a aceptar, ¿quién me dice? Primero, la pregunta lógica, ¿quién le voy a preguntar? Primero, si en la celda C8, busquen en la celda C8, esto, muévalo en este cuadrito, vas a aceptar derecha, no se emocione, eso le digo, si Diosito le diera paciencia a una mujer, este mundo sería diferente, ¿yo? Seleccione la celda, ¿qué dice en la celda C8? Ahí déle clic y compárelo, signo de comparación, igual, y escriba entre comillas, la frase, sweet. ¿Ya? Ahora, valor verdadero al canal de clic, ¿qué dice va a ser sweet? ¿Cuánto va a ser el valor verdadero? 3, 2, ya, si ustedes se fijan, a ver, no estoy teniendo tapingos, no, porque la paciencia no es una actitud de una, acá arriba le está dando el indicador en la barra de fórmula, todo lo que está haciendo, ¿sí? Así que ya ustedes, cuando lo apliquen, ya en el trabajo o en el examen, ya ustedes deciden, si aplicarlo de forma manual o con el asistente, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando toca hacer otra pregunta, por ejemplo, acá del escrito me dice valor, sí, falso, ¿ya? Toca hacer otra pregunta, ¿ya? Porque me dice, pero ¿qué pasa si no dice sweet? Y dice matrimonio, entonces, en el caso ese, ¿qué hacemos? Nos situamos en la opción que dice valor, sí, falso, ahí le damos un clic, y vamos a situarnos, fíjense bien, acá en el indicador de cerdas, dice dónde estamos situados, ¿no? En dónde estamos haciendo la fórmula, ¿no? Esto también, tengo que ver, cerrarla. Por ejemplo, aquí tiene que salir D8, no sé por qué sale C8, estamos situados en la columna T, en la fila 8, ¿no? Pero, en el indicador, acá arriba, en el indicador, muévalo al mouse, y va a ver que acá, en vez de, el indicador de celda, aparece otro signo. Ahí le doy un clic, y vea que, acá en la barra de fórmulas, está abriendo otro signo. Y aquí los cuadritos quedó en blanco, vacío, para que haga otra pregunta. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta, le digo, si, otra vez, la celda C8, es igual, compárenlo, a la frase matrimonial. La frase matrimonial. La frase matrimonial. Vamos a ver. Y aquí, la frase matrimonial. ¡Viva! ¿Ya están? ¿Cuánto va a ser el costo? ¿Cuánto dice que va a ser el costo? ¿Ya? Bajamos acá donde dice valor si falso miren, acá le vamos a dar donde dice valor si falso otra vez y nuevamente nos vamos a situar en el indicador de células ¿Ya? Aquí y dice otra vez la fase sí ahí le damos un clic y vea que en la barra de fórmulas otra vez abrió otro sí ¿No? Y le decimos volvemos a comparar T8 igual a qué a doble cierta comilla ¿Cuánto es el valor? ya 390 otra vez valor si falso siempre le tengo que dar acá un clic primero y después irnos a la opción que dice sí le damos otro clic y hacemos la cuarta condición que si T8 es igual a 5 ¿Cuánto va a ser el valor verdadero? ¿Caso contrario? cero no ya cero ya no hay más de cinto 250 cero ¿Ya? entonces ¿Qué hacemos? acá lo borramos sí bórrelo ese sí y el paréntesis sí cero ahora sí y acá lo corrige sí pues si se equivocó aceptar ya copiamos para abajo sí ahí está ¿no? total importe ¿Qué dice el total importe? dice el total importe topo de habitación por los días de operación ¿ya? entonces ahí ponemos más por delante punto de habitación que está en D9 perdón D8 por los días de operación F8 enter lo copia ya descuento ¿Qué dice el descuento? ¿Cómo calculamos el descuento que dice que le ha pasado la foto que no le va a dar más ¿No? ya ¿Qué dice el descuento? ¿Qué dice el descuento? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? tipo es igual a su para aplicar este criterio ya no solamente va a estar con decir el tipo de habitación es SWIFT ¿No? si es SWIFT puede aplicarle el descuento dice el 11 punto 10% no no solamente que sea SWIFT como también no solamente que sea los días mayores a 5 por ejemplo este 7 ¿Es mayor a 5? Sí ¿Pero qué tipo de habitación ha utilizado? Entonces este que tiene 7 perdón ¿Ya? es mayor a 5 pero no es SWIFT entonces este no aplica para el descuento ¿Cuándo va a aplicar? Cuando sea SWIFT y sea mayor a 5 porque este es 5 no es mayor a 5 y es SWIFT ¿No? ¿Ya? Entonces ahí se utiliza la condicionante I ¿Ya? ¿La utilizaron ¿No? ese que dice sí I ¿Ya? Entonces hacemos más sí abre paréntesis pone la Y la Y abre otro paréntesis y le dice acá que usted puede hacerle varias preguntas no solamente una dos tres cuatro puede hacerle varias pero al hacerle varias preguntas todas tienen que ser verdaderas para que aplique la opción verdadera ¿Ya? si el caso si el caso es por ejemplo le puede decir ¿Ya? si el tipo de habitación vamos a decir si el tipo de habitación es SWIFT y es mayor a 2 los días de hospedaje usted va a decir ¿Ya? este SWIFT y es mayor a 2 pero si el servicio aparte de esas dos condicionantes si el servicio es por ejemplo SENA ¿Ya? usted va a decir este SWIFT este es mayor a 2 pero acá el servicio puede no va a aplicar tiene que ser habitación SWIFT servicio SENA y mayor a 2 ¿No? puede aplicarle varios criterios no solamente 2 pero al aplicar varios criterios todo tiene que ser verdadero ¿Ya? entonces acá le vamos a decir si primero dice los días de hospedaje son mayor a 5 y tipo de habitación que es compárense y es SWIFT que recién aplique el total importe por 1.0 por 11.10% ¿Si? entonces ahí le vamos a decir primera condición póngale primera condición compárenlo el pico de habitación compárenlo si es igual a ¿No? ¿No? ¿Ya? ¿No? 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 Si el pico de habitación es SWIFT ¿No? 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 compare de hoja yo estoy escribiendo ya sube ok punto y con la otra condicionante que los vías de operaje sean mayor a signo. Signo mayor. Signo mayor a signo. Cierra paréntesis. Entonces, esa es la prueba lógica. Dos condicionantes. ¿Ya? Punto y coma, me dice. ¿Qué va a ser si es verdad que es SWIFT y que son los vías mayores a signo? ¿Qué va a ser? Multiplique, dice, el total importe total importe por 11.10%. Pero si es doble y no son mayores los días de operaje a 5, un picoma, ¿qué va a ser? ¿Tiene descuento? No. Cero. Cierra paréntesis. Y entra. ¿Ya? ¿Salió su nota? Va a salir su nota. Salió esto. Oiga, ¿por qué? Ahí, está bien. ¿Por qué no? Solamente uno y le descuento. Así que le va a salir solamente y de acá. ¿Por qué le salió a el señor o la señora Gustavo? ¿Por qué le salió a Gustavo el descuento? Porque Gustavo está en la habitación suite y los días que estuvo 8. ¿Ya? Son mayores a 5. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso es que tiene descuento, ¿no? El otro es el descuento especial. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola, no te quiero que lea uno, nadie más. ¿Por qué? Si el tipo del descuento del descuento no se pondrán el descuento de la medida de la medida de la cinta. Ya, entonces, fijarse bien, me está haciendo varias comparaciones, me está comparando varias veces, o sea, me está haciendo varios criterios igual que la condición sí, pero hay una condición que me está haciendo de la misma columna, ¿Ya? Me está comparando, me está diciendo así, dice, si el tipo es igual a su, dice, ¿no? Pero también dice, si el tipo es igual a matrimonial. Y hemos dicho que con la función sí, y cuando usted va a hacer varios criterios, tiene que sí o sí cumplirlo todo. ¿Ya? Entonces, si yo le digo sí y no puede Excel buscar en la misma celda dos frases diferentes, ¿no? Imagínense decirle a Excel, Excel, buscame sí, y también buscame matrimonial en la misma celda. Entonces, ¿qué va a ser? va a dar error o le va a dar el resultado de falso. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué función debo utilizar? debo utilizar la función o. ¿Ya? O es sui o es matrimonial. ¿Ya? Entonces, ahí se utiliza la función si o ¿no? Le pedimos si el tipo de habitación es igual a sui o el tipo de habitación es igual a matrimonial o ¿qué dice? hay dos días de alteraje mayor a cinco entonces que el total importe se multiplique ¿por cuánto? Por ocho por pero si no cero o sea que si pilla doble o pilla simple va a hacer pero si ustedes dicen este es doble pero su día de hospedaje es seis ¿tiene descuento? ¿por qué? porque está tomando esta referencia de acá puede ser cualquiera de las condicionantes verdadero y el resultado va a aplicar verdadero ¿sí? ¿ya? por eso es que se utiliza esa fórmula de o ¿ya? entonces hay eso aplique tipo de habitación el tipo de habitación es igual a tu ítem de coma o el tipo de habitación otra vez la misma celda es igual a que matrimonial o su día de hospedaje mayor a 5 cierra paréntesis punto y coma ¿qué va a ser? que el total importe se multiplique por 8% o 8% punto y coma caso contrario 0 ¿ya? entonces donde dice switch o donde dice matrimonial va a aplicar total 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 apagar más por delante total importe menos descuento 11% menos descuento especial 2% 2% Gracias. 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 Para el dólar. Ponemos más por delante. ¿Qué debo hacer si tengo el boliviano y quiero transformarlo a dólar? Dividir, multiplicar, sumar, restar. ¿Qué debo hacer? Dividir. ¿Qué cosa? El total apagar, dividalo y divido la barra entre el tipo de cambio. ¿Cómo lo fijamos? F4. ¿Qué? 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 ¿Vale? ¿Qué? 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 Gracias. Marcamos para el gráfico, fijarse bien, les fijó uno y luego hacen ustedes el otro. Les voy a indicar el pastel de uno, donde dice blanca, alta patina, marcamos, presionamos la tecla control, sin soltar la tecla control, seleccione el total apagar en bolivianos, desde 780 hasta 1560, insertar y buscamos acá el gráfico circular del pastel. Ahora, quiero que aparezca aquí encima los nombres de los clientes y su porcentaje. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Ustedes van a fijar que cuando tengo seleccionado el área del gráfico, aparece este signo más. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos acá. Ahí le damos un clic. ¿Ya? Y puedo activar o desactivar el título, etiquetas y la leyenda. La leyenda viene a ser estos datos de acá que ustedes ven. ¿Ya? Desactiven la leyenda. Vamos a etiqueta de datos. Vamos a etiqueta de datos. Hay una flechita acá de color negro. Le damos un clic y le decimos más opción. Porcentaje lo activo. Valor lo desactivo porque ya sería muy cargado. ¿Ya? Y activo nombre de categoría. ¿Ya? Lo cierro acá. Y ya tenemos el gráfico. ¿Sí? En el título le cambiamos que diga planilla hotelera. ¿Ya? 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 Gracias. ¿Ya están? Muévalo. Gráfico, muévalo más abajo. Hágalo más pequeño porque tiene que entrar otro gráfico ahí. El otro gráfico lo insertamos en este contacto. Un gráfico que sea en columnas. Más información. Gracias, 눈. Bien. Hában. Yasmin ahí. Así que鏺 del callero antes de Ceaser. Gracias. 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 Gracias.